Música Saca tus pequeños, señorito lindo, venga sacando Cachito tiene miedo, señorito lindo, yo estoy temblando Saca tus pequeños, señorito lindo, venga sacando Cachito tiene miedo, señorito lindo, yo estoy temblando Saca, saca, saca que esa verdad, en be, en be, en be, ¡BYE ya no aparecerá Saca, saca, saca que esa verdad, em be, en be, en be ¡BYE ya no aparecerá! ¡Sí, señor! ¡Aplausos, aplausos, buenitos, sí, señor! este es un señorito lindo huasteco así por allá de la huasteca que bonito pescadores del senado ay 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 como dijo la festejada ¡Viva México! eso, eso, eso buena escuela, las buenas raíces que no se olviden de su México ella lo sabe ¡Viva la rosa! ¡Viva la rosa! ¡Viva! ¡Viva la chivas! Pescadores del senado o carretera del senado estas son dos diferentes Gabriel, ¿can you grab me a water? Pescadores del senado, sí Whenever you have time it's cause I'm gonna record for the whole hour so, yeah Dicharrachero Dicharrachero Dicharrachero, eso se la vamos a agregar vamos a echarle pescadores de senada Dicharrachero, vamos a echarle otra parecida Tenemos el aventurero Sí, dígame ¿Ya te lo tenemos acá? ¿Aquí están? Sí, se lo puedo poner en el estrozo ¿Cuál será esa? ¿Quién la canta? Nosotros no la sabemos Si la supiéramos, no cantamos nosotros Para normal, echamos otra vez Vamos, salió, pues Oigan, vamos a echarle Carretera de sonado, está bien Entonces, por favor No nos acordamos la sonada de ese jefe ¿Tienes la carretera de sonado? 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 a la carretera de Senada pues un placer me esperaré en Senada me dirán suspiros que llegas a mi amor cuando llegues y la mires te entregaré toda mi vida otra vez un minito en marejano que siempre está ganado del cielo y del mar allá de cerro las libres coloche en mi herida cristales de arena y ahí me inmediata el camino con sobre mi pena granitos de sal y ahí me inmediata Yo te daré en semana, me diré el suspiros que salen del alma Cuando llegues y la miré, entregale toda mi vida otra vez Y tú hay marejano, que siempre he ganado del cielo y del mar Allí en el cerro del tigre, colocan mi herida, cristales de arena Y allí en medio del camino, con sobre mi pena, granitos de sal Ay, que loca retera la encenada, señores, complacidos, complacidos, algo así ¿Cuál sigue? El Barzón El Barzón, se la vamos a ver, esa no la traemos, eh Se la va a cantar, sí Se la va a cantar y le va a bailar, sí ¿Qué? ¿El aventurero? ¿El aventurero? El aventurero hay otra parecida que esa Ahí le va el aventurero, se parece a ese El aventurero ¿Otra vez? ¿Sí? ¿También de Michoacán? ¿Para festejada? Bueno Vamos a echar el aventurero, porque el tercero de la miguelita echamos el camino de Michoacán, eh ¡Adiós, pues! ¡Adiós, pues! ¡Vamos! ¡Y luego de México! ¡Sí, señor! 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 ¡Upa, señor bonito! ¡Y aquellos dos que le chalecieron! ¡Ajú, ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buena, pues! ¡Más allá, bonito! ¡Ay, la, la, ay, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Sí, señor! ¡Yo soy el aventurero! No me importa tampoco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo A mí me gusta ¿Qué pasa, compadrito? ¿Cómo te gusta, compadre? A mí me gustan ¿Cómo te gusta, compadre? Las aristas y las soparitas Las velas y las chiquititas Las velas y las chicas Las chicas de caras bonitas Y por eso ahí Tengo así cantando con mi canción No estoy en el mentirero Un pulitito corazón Una vela de Dios Que sí, compadre Y ese abrazo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y cordia a México! ¡Uh! ¡Elicen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El mundo me importa poco A mí me viene a pasar el pueblo de mí que si lo hagan sin ser el de nuevo que cosa es un palito que se acarrega el mismo el estado de la mensal y el mittito también el chapá el mismo el estadio que estamos con más con un jarabe con mucha chachá hasta la cara del mercado, compadreito que cosa es buena, que rock compadre que rock compadre que rock compadre Hola compadre, hola compadre, yo soy el rejurado y a mis suegras les trafongo que se saben a sus chiquitas. Que cosa compadre. Me las forman porque yo soy un rejurongo compadre. ¡Ahhh! ¡Y ahí van a chivas! ¡Viva México! ¡Sobre suerte! ¡Ahhh! ¡Viva México! ¡Bajas! ¡Chefue rollos! ¡Ariyo! What does it?! Chegah! ¡Si,mmenoa! RUEZELLO ¡Aguas, aguas! ¡Eso es el retinero! Gente bonita, buenas tardes, y ahí nos vemos. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Yo soy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Eso lo vale! ¡Aguas, chiles, guapos! ¡Ay, qué oro, señor! ¡Ay, qué oro, señor! ¡Es qué oro! ¡Caraja de oro! ¡Cuál! ¡Una baraja de oro! ¡Vaya, qué oro, llenador, color de baraja de oro! ¡Aguí te quería una chalingo, ¿eh? ¡Sí, era una chalingo bonita! ¡Óste era una chalose! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, agống! ¡Vaya! ¡Vaya, agống! no me lo sé el compadre ay el momento, riequita del alma de hablar, sin mentiras, esperé mucho tiempo, a ver si cambiabas, y tú, y me miras, al principio dijiste, que ya no lo viniera, las nieves teneros, y la ver a la Virgen, y luego pasarnos, vivía lo primero, las que fueron las nieves que llego, y llegaron las flores de mayo, y a lo vez que aguantaba el hielo macho, y y a más dolor, me lo callo pero ya estoy cansado, pues ahora iré esperando, que vuelvas conmigo que me engañas con otro, y ya no me quieres, me di con un amigo ya se fueron las flores, volvieron las flores, y tú, y me miras es por eso que digo, que llegó el momento, de hablar, sin mentiras que me soporto y amas tus mentiras, en la espera me estaré cruzando Para desear y que han pasado los años, y no pienso morirme esperando Y es que fueron las mujeres de hielo, y llegaron las flores de mayo Y el hombre me ha contado a lo macho, y mi amargo dolor me lo callo Los aplausos, los aplausos, claro que si, que bonito, que bonito Ahora si otra vez camino de Michoacán, eso Arriba Michoacán, si señor Que nuevo, buena chica, arriba Michoacán, claro que si Arriba Purétero, Zaguayo Morelia, ay ay ay, arriba Morelia señores Arriba Tijuana, bueno chico Si, 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 arriba Columpio, arriba Columpio Arriba Columpio Alejo pues camino de Michoacán para festejada, con permiso Porque la festejada quiere caminos de Michoacán Alejo pues otra vez, vámonos Arriba Columpio Arriba Columpio Arriba Columpio Arriba Columpio Arriba Columpio Arriba Columpio Por ti te doy la tierra, me dieron la sol que andaba por esta tierra tan bella En la tierra vieja, como era la aguacada, me dieron cuando pasaba por salto Por ahí vive Italia, con niños he dicho acá, mis pueblos que no hay pasando Si sabes de dónde estás, cualquier me la estás mirando Y yo le llamo a Zamora, mi hijo Y yo le llamo a Zamora, mi hijo Los que seguiré buscando terrenos tan bellas Pues sin la color buena voz, y a Pachingana Moreña Que a mi lección acariciando, está la carita morena Que a mi lección acariciando, está la carita morena Que a mi lección acariciando, está la carita morena Que a mi lección acariciando, está la carita morena Que a mi lección acariciando, está la carita morena ¡Gracias! 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 Y adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se vaya el viento ¡Gracias! ¡Gracias! Si es que tenga yo odio contigo Y quiera desearte que a tu mala suerte Y te agradezco si en estos momentos me lleva la muerte Y te encuentras perdida, vendiendo tu vida Si yo muy contento, tuviera yo Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve bien ¡Ay, que no! Bueno, señores A ver, los aplausos, los aplausos para la festejada, sí, señor Vamos a tener unas... Ya para terminar, señores Aquí la festejada tenemos una lista que ve también la venia bendita De las que están marcadas Ojos negros Sonores, sus ojos negros Vamos a echarle una canción que tenemos que marcar aquí para la festejada Y luego echamos esa Con gusto La venia bendita para la festejada de la lista que nos marcaron Vamos a compasarla porque sí Ahí va este, luego sus sonores y sus ojos negros Que nuestro amigo, ya casi nos vamos Ahí va la venia bendita para la festejada Vamos a ver, que sigan los aplausos para ella Por mi hermano Chita Yo he tenido años de muchas felicidades, muchas bendiciones Que la queremos, señores Que la queremos, señores Que la queremos, toda la familia Como yo no, ahí va Algo de mi de tuyo salida se llama La venia, la venia bendita ¿Esa qué? Lo que yo estoy I would always be able to hang though Only once and when I was in group 10 I could have hanged I think that's how secret ¡Viva México! ¡Sí, señor! ¡A la Bolesnadeña, bendito! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! sangre en las vidas, para aguantar lo que sentimos. Y manso yo, soy la tierra, para la hora de morirnos, donde enterraré tanta muerte, de eso que tanto vivimos. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Pues ese amor tan bonito, que se nos dio en el camino, y en la venia bendita, del poderoso divino. Hoy algo se están contando, de las frescas, flores y el viento. Parece que platicarán, lleno es un gran sentimiento, como que nos regalarán, la vida en todo momento. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Y es ese amor tan bonito, que se nos dio en el camino, y en la venia bendita, del poderoso divino. Los aplausos, los aplausos. Bueno, festejada, como no, claro que sí. Bueno, nos queda una canción más para terminar. Bueno, vamos a tocar la canción que pidió el muchacho de él. Salud a sus ojos negros, ¿verdad? Salud a sus ojos negros, ¿verdad? Salud a sus ojos negros, ¿verdad? Para cerrar con muchas gracias. A ver, los aplausos, los aplausos muy fuertes para... ¡Mamá la chita! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades y que sigan disfrutando de su día! Que Dios las bendiga siempre y que disfrute al máximo este día con toda su familia. Gracias por habernos invitado a celebrar y a festejarles y amenizar esta fiesta familiar. Muchas gracias. Los amigos somos del mariachi México, México en el alma. ¡Viva México! Ves que nos hay en Instagram, Facebook... ¡Ay, no, no hay que ver si nos encuentran! Mariachi México en el alma, sí, señor. Ahí le va, pues, Sonora y sus ojos negros, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Cámonos! 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 Cansado y con sueño, cuando subió una señora Todos los ojos negros, volverás, me encanta llorar Van llegando los mochis, yo le digo en los romanos Le pregunté qué vendrán, me dijo que era el mochis Y va para amar, ya le va a visitar a sus padres Es como el gol hermosillo, lo pintamos muy bonito Me gustaste para amigos, y se le río un poquito En el santana de plano, se le go, dar un besito Bonita pinta de oro, huella de chino y mezquite Cuídame bien mis sabores, no dejes que me las quites Si tarda mucho mi esencia, y ella se desespera Quieres que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita pinta de oro, huella de chino y mezquite Si me roban tus amores, muy crecerá la vida Jamás, 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 jamás Es un sol, hombre, que me viene A ti, a ella y a ese hombre, los que mongueña, ve a ver Con las ondas bonitas, que cantaban de la luz Hoy, por ser su cumpleaños, se las cantaba hasta aquí Despierta, lunes despierta, mira que ya amanecerá Con los paparillas cantaban, la luna y al aire se metió Todos, todos, todos A mi bebé, suyo, a mi bebé, suyo ¡Que nos salve! A mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, suyo ¡Que la paz es feliz! ¡Que la paz es feliz! ¡Que la paz es contesta! ¡A la verdad de hoy es mi! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Viva México! ¡Viva México, everybody!